¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me duele decirlo, pero es la realidad Que vengo sufriendo, baby, desde hace meses atrás Yo no dije na', pensé que era pasajero Y que en enero todo volvería a la normalidad Pero, pero Siento que los nuestros se desvanecen Mi corazón me late, casi fallece Yo necesito de ti Enamorada, cariñiza, como te conocí Pero no sé por qué Usted, usted ya no me ama Yo lo sé Está acostumbrada y no ve Que ya no hay más amor y pasión en sus besos Usted, usted ya no me ama Yo lo sé Está acostumbrada y no ve Que ya no hay más amor y pasión en sus besos Desde hoy Por más que trato de cambiarlo Todo no tiene sentido El amor es un juego de dos Y yo me he quedado un solo amor Yo solo quiero que todo sea como antes Ey Que éramos novios y parecíamos amantes Que nuestros cuerpos tembraban de satisfacción Una sonrisa de emoción llenaba nuestra relación Saldríamos este amor que se desvanece Mi corazón me late, casi fallece Yo necesito de ti Enamorada, cariñosa, como te conocí Pero no sé por qué Usted, usted ya no me ama Yo lo sé Está acostumbrada y no ve Que ya no hay más amor y pasión en sus besos Usted, usted ya no me ama Yo lo sé Está acostumbrada y no ve Que ya no hay más amor y pasión en sus besos Oh, usted No Ya no me ama DJ San Oh, oh, eh, oh Clásico DJ San, elclásico.com Tú sabes quiénes son Ya pasé Eh, 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 eh